Ahora si Creo que tenes que estar ya sentado Dark Edition Elijan uno de sus personajes Yo voy a elegir el rey El rey, ok Elijan todos cada uno Yo elijo Gigasaur Gigasaur Yo elegí mi color Y Femme tiene que elegir uno de esos 6 Bien Bueno, esto es una generala Con esteroides En donde Primero vamos a arrancar entrando En Tokio, acá poniendo el botón de empezar Va a empezar Damián Entrando Damián, vos vas a tirar los dados Que son los dados que tenes ahí puestos Espera Salgo y vuelvo a entrar porque No me carga el mapa Dale, dale Quieres ir Quisar el cuadrado Cuadrado blanco ese de mierda Que siempre sale Tranquilo, tranquilo No, Capo no No quiere jugar No quiere Juntar una tarde y pasar la línea Este fin de semana El sábado que viene Probablemente haya jornada en el En Geekout, en el local No te quería preguntar O sea, pueden abrir Con lo que salió ayer Si, hasta 10 personas Y la realidad La realidad Ay, no, pará Que hice No La realidad es que Ahí está Ahora Ahora les explico Primero vamos con el juego La idea es así Vos agarras, seleccionas, apretas el botón que dice acá Lanzar dados Y los mezclas Cuando salen estos dados Acá tenés Por un lado Los números Las energías Las garras Y las vidas Como máximo vas a arrancar con 10 vidas Y a menos que agarres una habilidad especial Vas a mantenerte en 10 vidas Si juntás 3 números Iguales Vas a obtener tantos puntos de victoria Como lo que dicen los números Bien O sea, 3-1 Te va a dar 3 puntos de victoria Pará, pregunta Si ¿Lo estás explicando para ellos O para mí? Yo sé jugar aquí Sí, sí Para ellos también Que no jugaron Ah, listo Él elige con qué se va a quedar Puede tirar los dados 3 veces Elegir con qué dados se queda Y tirarlos 3 veces Como cambio Que tienen acá En esta versión Dark Es que Cuando vos sacás 3 veces el 1 Podés subir 2 puntos en En tu Bestialidad Se le dice Cuando tu Bestialidad llega a 3 Levantás La primera carta que figura acá Bien Que es lo que dice Que cuando inicia el turno Ganás un punto de vida Si llegás a 6 Eh Te cuestan una Las cartas que están acá para comprar Te cuestan uno menos Si llegás a 10 Acá dice Ganás Uno de energía adicional Por cada energía Y uno de vida adicional Por cada vida Eso es para evitar Que el juego termine muy rápido Eh La meta del juego Es hacer 20 puntos de victoria Estando en Tokio Cada vez que él está en Tokio Si elige quedarse con la garra Nos hace daño a todos Eh Y nosotros que estamos afuera Le podemos pegar a él Solamente a él El tema es que En cuanto le pegamos a él Él puede elegir salir de Tokio Y el jugador que le pegó a él Entra a Tokio Entonces bueno Dami Hacé tu magia ¿Yo ya arranco en Tokio? Si Porque sos el primer jugador Si ¿Entran dos o entran uno solo? Uno solo porque estamos jugando hasta 4 jugadores Acá es cuando son 5 jugadores ¿Cuántos reloads son? 3 ¿no? 3 Si Ponés el botón para hacer el reload Si A lo que te quedás lo pasás acá arriba Si la vía no me sirve A ustedes les voy a pegar Eh No voy a quedar con esto Y me voy a quedar con esto Y me voy a quedar con esto Y vamos a estar 3 del emigite ¿no? 3 La última Bueno entonces son Le pego uno a ustedes Si Y 3 rayitos Si nos pega uno Nos bajamos una vida Botón derecho sobre el corazón Y 3 rayitos Subiste los rayitos Ahí está Si querés puedes hacer la compra Y A ver Esta que hace Creo que si gastabas 3 energías Flippiabas todo el mercado de vuelta ¿no? Algo así Si No Si gasta 3 energías Flippiaba el mercado A ver Me suena raro Pero lo compro Había una forma Había una forma de rastearlo Si Si Por eso pregunto Porque no No acuerdo si era Veamos Preparación Como se juega Ejemplo Atacar Curación Entrar en Tokio No Compro este igual Calculo que la puedo poner acá Efectos de Tokio Comprar cartas Acá Dice comprar o no Más cartas Pero si estoy leyendo el manual no me lo cambien Perdón Quería agrandar Acá dice Puedes Puedes gastar 2 de energía para descartar las 3 cartas de alguna cosa Tienes que gastar extra Osea descartar de energía para eso Si Si no ahí Ya compre esta Listo Como diría el ex presidente Next Listo Ahí va Se supone que ya lanzó los dados No No los lanzó ¿Cómo se reemplaza la que compré yo? ¿Cómo se agrega? ¿Es automático o hay que ponerla manualmente? En realidad Es manual No Esto digo Para rellenar esto Ah no se pone manual Los números dijiste que solo sirven cuando son los mismos ¿No? Cuando se repiten Son 3 números iguales Ok Bueno Guardo los 2 Vuelvo a tirar Y si son 4 Te va a dar los 2 puntos de victoria y 1 extra por el dado extra Y una tirada Son 3 tiradas ¿No? Una tirada más por el 1 Bien Bueno me cago en la hostia Eso te dio Entonces Punto de brutalidad Que como no Ah acá está Vos sos el 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 Este Lo ponés acá Si Como sacaste un 2 ganaste un punto de brutalidad Si Y 2 puntos de victoria que te los cargas con las estrellas Eh Si saco un 2 adicional creo que es un punto más Exacto El punto de victoria es adicional Tenés 3 puntos de victoria Ok Pero ¿Por qué 2 puntos de victoria? Cada lugar equivale a 2 No El 2 Los dados Los 3 2 Ah ya entendí Ya entendí Perfecto Y además Como es En esta variación de juego El 2 te da un punto de brutalidad Y el 1 te da 2 puntos de brutalidad Ok Y vale lo confirmo por si no subo Si saca Cuando sacas también los Con los mismos números Con los 3 Pero 3 iguales Hasta el puto ahí abajo Y yo El usuario no lee Con este Me quedo con este Me quedo con este Me quedo con este Ehhh 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 Que bruto Pongale 0 Hola Hola Roger Hola Hola Roger Y le hago 2 daños a Damián Yo soy The King Bueno Vos te podes quedar o te podes ir Me quedo Ah por arrancar en Tokio vos arrancas con un punto de victoria Damián Genial ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo? Sí Me sacaste ¿Qué estás comiendo Damián? ¿Estás cierta? Papá frita Che está bastante bien la automatización que tiene Es liviana Viejo dejen de pegar al pobre tipo que está en Tokio Pero el tipo que está en Tokio es malo Nos pega a todos Bueno gano 3 de energía y te hago un puntito de daño nada más Bien Damián Como arrancaste tu turno estando en Tokio ganás 2 puntos de victoria Eso tuvo una vuelta Si Bueno Una garrita Al corazón no me sirve Vamos a agarrar esto Otra garrita Otro rayito Todo minutivo Dios mío Bueno Dos de esto Y dos de daño para ustedes Bien ¿Y te podés curar con ese corazón? No, en Tokio no te curás Mientras estás en Tokio no te podés curar Bueno, yo si me voy a curar Si le voy a pegar Si me voy a conseguir un rayito Si me guardo los dos dos Y solo voy a tirar el uno Un saludo Entonces, subís en uno Se re glitchio el dado, bueno Subo uno acá dos puntos de victoria, después una vida, un rayito y Damián te doy un sopapo bueno, me voy entonces, sube Tom bien, pasaste el turno Tom y ahora veamos que sale garra, garra, voy a quedar con los dos unos por la onda la única ventaja de estar en el medio es poder pegarle a todos si, y si arrancas el turno ahí ganas punto de victoria te hago tres daños Tom vaya, bueno son los remachos te quedo o te vas de Tokio Tom? me quedo ah, te cargaste un punto por subir a Tokio? por subir no, pero... no, no cargas un punto es que, ah, que no arranque ahí por esto no, no, cuando entras, cuando entras, te pasas un punto ok estamos en horario protección al menor? todavía no bueno, me curo uno gano tres puntos gano tres puntos gano uno de energía que lo voy a gastar en comprar esta carta esta no era, perdón agárrala ahí esta y... te hago un punto de daño ahí ya me duele te quedas o te vas? te quedo! bueno, vamos a matarte entonces a ver dame todo papi oh, yo quería matarte, no curarme ah, corazón es amor uy, pasó un copo de nieve oh es el destino oh bueno dos rayitos tres corazones y que hay con cuatro? mmm, mira que interesante permanente mmm, permanente todas las 460 a ti pierden un punto adicional cuando en tu tirado tienes al menos una garra a mi no me hace nada le 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 pero vamos a agarrarlo igual más que nada para que no me lo hagan a mi y al pasar el turno señor 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 sumo de dos puntos sumo de dos puntos sumo de dos puntos sumo de dos puntos por estar ahí entera en tokio vamos vamos eh, a ver uno para atacarlos ee mirá que todo vuelve eh la vida es un boomerang eh, 2-2 o 2-1 mmmm, mmmm si, me quedo con el 2 eso es una moto boludo jajajajajaj mmmm porrom, porrom digo, porrom mirá que lindo que salen los dos hermoso como salen los dos eh, me quedo con todo eso entonces, eh, 2 de daño para todes ganaste estadounidense inmortal ee 2 de daño, que hijo de bobo yo te voy a agarrar la moto ahí si pará, rayito me subí los puntos de victoria ¿me subí o no? si, me subí eh, rayito y a ver si compro algo eh, todo caro eh si no, si no podes pagar dos para mandar toda la mierda si, pero tiene 3 nada más podes comprar eso voy a lanzar una si es adicional lo puedo volver a lanzar eh, si vuelves ¿qué significa? si lanzo por segunda vez un corazón o la primera vez? el sondeo sónico a ver, veamos psíquico si no lo entendí eso yo tampoco si, no entendí mucho, eh suena que le forzas a otro jugador a lanzar un dado me suena a ver, vamos a ver que dice BGG el reglament me cago la dejamos muerta ahí si, creo que debe ser eso si, tiri 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 le quemes un dado a otro pues si eres un corazón tenes que descartar la carta esta no sé, no la entiendo mucho pero bueno eh, paso mi turnio veamos veamos pegale, pegale no seas malo pegale, patada al balde no, el tema es que si yo le pego y se baja no seas malo y si lo mato no gano nada no te lo matas no gano nada no pegale, maricón jeje bueno, le tengo que pegar gracias gracias uno, perdes dos de vida y recupera una cosa ¿Te bajaste? Me bajó Entonces gana un punto de victoria Tengo dos de vida, papu Yo te quiero ver con dos de vida ahí arriba, eh ¿Para qué te llegaste con el 3? Si no, un 3 solo no hace nada Es verdad Bueno, yo puedo Ahora sale un 2, mira Bueno, gano 3 puntos de victoria Y gano un... No ganás brutalidad por puntos de victoria Si usás los 3 Si es el 2, sí No, no, el 2 gano Un puntito de brutalidad Un puntito de brutalidad Ah, o sea, con los 1 y con los 2 Si ganás brutalidad Con el 3, no Es una compensación Cuando tenés un... ¿Quién está adentro, Witty? Sí Te va a llenar de manos, eh Quizás como vas a subir, Damian Sí, ya sé Y además tu carta también ¿Ve a Tom no lo matás con esa carta? Sí, ¿no? Para los jugadores adyacentes a ti Pierden un adicional cuando en tu tirada Obtienes al menos un coso Pero esto quiere decir Tiene que estar en Tokio Sí, eso es lo que yo supongo Se supone manos, eh Bueno, les pego igual Estoy buscando aclaraciones, clarificaciones de las... De las reglas Los dientes Lavate los dientes que tu aliento está... Flamígero Capaz en el pudo base No sé si se dieron cuenta Que las luces del costado Se ponen del color del jugador Que está... Va de la ficha ¿Ah? Que me parece que las luces De los costados Se ponen del color... No, estoy jugando yo Y no está el color... No, no de quien está jugando De quien está en Tokio Ah Mirá, a ver Vamos a probar Adyri... Me cago en la hostia Sí, ¿no? Como que te falló la... No, igual originalmente yo era amarillo A ver vos... Eh... Oro, esto es verde Mirá, sí Ahí está Es que yo me cambié el color a... Así Rules and questions King of Tokio Division Eje en luz Ahí está Rules ¿Turno de quién? Mío Mientras tanto ¿Dónde haces tus cosas? Yo estoy buscando Las aclaraciones De las reglas Porque Me hacen ruido Bueno Yo puedo saber Si estoy pegando también A ellos dos Además de a vos ¿Te ayudo también buscando las reglas? Sí, busca también, por favor Dale Es bastante pobre ¡Oh, mirá que miña tirada! Particularmente, ¿qué es? De si aplica Si él solo si está arriba en Tokio, ¿no? Claro, si esta carta se baja en Tokio Si está en Tokio, ¿no? O si te pego ahora a vos y a... Y a Femme también Lo mismo que el sondeo psíquico este Tengo que ver Bueno, por lo pronto Witty Te pego tres Y te pego dos adicionales Pues saqué tres dos Y por esta carta Añado dos garras a mi tirada Me pegaste cinco ¡Qué garrón! ¿Y los tres dos que hacen? Subo uno acá, yo supuestamente Subís uno ahí Ganás dos puntos de victoria ¿Cómo se llama la carta? Aliento Breath A ver si lo buscamos por Breath Breath Aliento Flamígero y sondeo psíquico Sondeo psíquico no lo encontré Pero Aliento Flamígero dice que El daño hecho es añadido a cualquier ataque Que haces contra ese vecino Si el vecino no es atacado Entonces el daño no es considerado un ataque O sea, ¿tengo que estar yo en Tokio O ustedes dos tienen que estar en Tokio entonces? Sale en el juego base Sale el aliento Flamíger El otro no Witty, ¿te quedás en Tokio o te vas? Te quedo en Tokio Mirá, lo macho Bueno Igual si me muero tiro la mesa y listo Ya terminamos de jugar Pero es de piedra, te va a costar Vamos, vamos Los corazones No me pegues No me pegues, se buenito Con 3 de vida Me encanta el fondo que le pusieron Igualito a casa Bueno Bueno, 3 de vida Tiki 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 Dos rayitos Y las cartas son una miércoles Y las cartas son una miércoles O yo soy pobre Claro Así que Paso el Tudu Ok, bien Alas dos puntos Witty Los voy a tener que pegar con todo Ah Cuando inicia mi turno Dame una vida Ahí está ¿Qué hace, Witty? ¿Qué hace? Básicamente Les hago 4 de daño a todos No me mates 4 Ahora te tiramos al piso Y te pateamos entre todos Viste como Creo que está Cripteado Que como había 4 garras Hizo 4 destellos En cada uno de nosotros ¿Viste? Sí Algo pasó, ¿no? Qué flash Mi esposa me dice que la ame Porque me hizo un sándwich de huevo ¿Ah? No es mal motivo ¿Me escuchás bajo? Bueno Me quedo con esa tirada Un corazón Y una Ganó un corazón Un rayito Y dos puntos de victoria Se esforzó Porque le puso huevo Ah 1, 2, 3 Mira Bueno, a ver ¿Qué me dicen los dados? ¿Los dados me dicen Que voy a meter a Witty? ¿Puedes ver? Todavía lo sabemos Igual también me voy a quedar con esto Es que así como estás ¿Cuántas ya tiene Witty? ¿3? Me falta 1 Mirá si no te toca Otro A ver Witty Tenés 2 chances Mirá 2 chances Tengo para pegarte El destino Subo 2 acá Subo 2 acá Subo 2 acá Y Witty Una tristeza Una tristeza Nauten Fin ¿Cuánto estás? ¿En 5? ¿En 5? Uno más Bueno, a ver Te pego 2 Un rayito Subo la vida 2 Y mirá Mirá Nosotros nos vamos con 2 Y con 1 Y vos con 3 Y a ver Con 6 rayitos A ver si vale la pena Alguno de esto Vamos Troqueataques con tu Verbo Recibo una ficha de reducción Ok Y me llevo este Que se yo ¿Qué cosa se pone automático? La carta Robaste la carta Y se... Se rellena el mercado Automágicamente El mercado Bien La verdad que estoy Difícilo Boludo Uff No te sirve No me sirve No te sirve No te sirve Pégame Si sos macho Mirá que lindo Que me curé Y bueno Ya que estamos Te doy una piña Por la buena onda Por la buena onda Bueno Ah me tenía que subir Uno por haber entrado ¿No? Si A 20 Es a 20 ¿No? Es a 20 Si a 20 Y sabes que Me voy a llevar El sondeo psíquico Este Para cagarle un dado A alguien No Tenés que ir Al medio Ah Ah Encima No te hagas No te hagas No te hagas Boludo Gente de mierda Te estoy regalando Punto de victoria Vos te fijás Es porque bien Guardá la garra Femé Subí la garra Femé No lo dudes No sé qué estás dudando Subí esa garra Femé Duda 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 Bueno Voy a venir Obviamente Subí esa garra Subí esa garra Es que no quiero ¿Qué pasa? ¿Quedás fuera del juego? Quedás fuera del juego Tiene eliminación de jugadores No, no quiero subir a todo Eso es lo que pasa ¿No querés qué? Estoy hablando Ah ¿Cuánto vida tiene Witty? Tres O cuatro Cuatro tiene Subís a dos garra Subís a garra Ese crack en manipulador Suba esa garra Mirá que si subís la garra Subís vos después Igual una garra ya la tuyo Pero Suba la otra Si me matás Subís vos Femé Y sabés lo que pasa Cuando Mirá Mirá como te amirá No te dejes amedrentar Suba No No me acuerdo Si me quedó una tirada o no Te queda una Subís la garra No, subís la garra No, subís la garra Pero, será posible Bueno Volvé a tirar esa garra No, ya está No, dice acá Podés volver a tirar un dado Tu elección Después de que los monstruos Hayan completado su tirada Bueno Volvé a tirar esa garra Ahí tenés Bueno Me curo dos Gano Tres de energía Te hago un punto de daño Y me bajo Y bájese Yo subo Y gano otro puntito más Decilo Dami Decilo ¿Qué tengo que decir? Cagón Ah No, cagón de Fembe Que no quiso pegar más todavía Llenalo de manos Sí Voy a dejar los dos Así le pego Adicional Si lo usás para esa carta No lo usás para subir el ¿Cómo se llama? ¿Quién dijo? No, yo pregunto No, no Le cuento para las dos cosas Ok ¿Bestialidad? ¿Dijiste que llama esto? Brutalidad Brutalidad Mmm Me la juego que salga Vamos, vamos, vamos Dos, 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 dos No Bueno Dami, por la onda Volvé a tirar ese corazón Eh, bueno Mirá, más vale que salga un dos Vas a tener que descartar la carta Con la R Con la R La R sola del corazón Esperá que igual quiero Witty vas a tener que descartar la carta Si él tira un corazón Descarta el corazón Uno en seis, boludo Que salga un dos, ¿no? Vuelve a hacer para que salga un dos Eh, no Yo quiero que no tengas un corazón Ay, puto Ah, un dos Mirá Bueno Leces Cuatro de daño Femme, cuatro de daño Para vos Te recomiendo bajar Pará No, cinco Por esto ¿Qué? Yo también Sí, pero estaba Sí, pero estaba en Tokio No sé si cuenta No sé si estar en Tokio Y justamente lo que dijimos antes Cuando te pego nada más Yo te pego cuando estás en Tokio Bueno Subís Y a mí también ¿Y a quién más sería adyacente? Pero vos si te salga a Tokio O si yo estoy en Tokio Le pego a ustedes Y además Como están adyacentes a Nil Dígan uno más Es cuando les pego A vos no te pego Porque estamos los dos abajo Bueno, yo subo uno de acá Sí Le pegué Subo para dos puntos de victoria Un rayito Me llevo dos Y listo, ¿no? Ahora sí Listo ¿Cuánto te dejé, Femme? No, no Bajé cinco puntos de una Yo te pego a los pavotes, ¿eh? ¿Los tres qué? ¿Tres puntos de victoria? Sí Sí ¿Sirve para algo más? No Nada más Bueno, ahí dale Dale con la victoria Con un rayito Cuidado Vale, ¿qué dice ahí? Si saco No, si saco otro tres No sirve para un carajo, ¿no? Te da un punto más de victoria Te da un punto más, sí Bueno Ahí tenés un punto Cuidado Cuatro puntos de victoria Con ese chiste Hacelo, resolví al Witty Uno, dos, tres, cuatro Volvé a tirar el corazón Qué malo que soy No me caliente Es que quitarle un tres No me cambia en nada Pero quitarle un tres No, no, no Me subo Ahí Bueno, entonces ya hice Los cuatro puntos de victoria El rayito Vuelvo a tirar el corazón Un rayito más tenés Mirá, hasta te vino bien No sé Y pará Y por esta carta Añado un coso a mi tirada Así que te pego Tomá, tomá Sacate una vida Me voy Ay, como era el inicio de mi turno Me curo uno Ahí está Y te vas a Tokio Porque le pegaste Yo lo que no hice Fue sumar mi punto de victoria Cuando entré Ahí, yo también Ahí, me sumo mi punto de victoria Bueno Uno Dos Tres rayitos Cuatro Cinco rayitos Y Estás rayado, eh Y un corazón Ahora que voy a comprarme algo Con cinco Tiene que haber algo No No, no hay nada No Lo intenté El sapo gourmet ¿Alguno vio Mandalorian ya? No Calculo que esperaré A tener Disney Plus ¿Terminaste de tirar todo, Febe? A ver que te hago real realidad El uno, dos, tres No te sirve de nada, eh Sí A mí sí Ah Ah Bien ¿Terminaste de tirar? Sí, pero yo con estas dos Con estas dos garritas Lo mato también Está bien Yo no estoy arriba Yo no estoy arriba Yo estoy arriba Ah, toma Volvé a tirar el dos Oh, no, me faltó seis Porque soy una mala persona Va, primero Si vas a seguir tirando Terminá de tirar Volvé a tirar el dos Chau carta Perdí la carta Trae, yo me curo ese corazón Sí Pero valió la pena Bueno, te hago un punto de daño Yolo Tom Bueno ¿Te bajás? Ah, ya Tom Eh, no Eh, no Oh, mirá 3, 3, 3 Uh, qué pegás ¿Qué pegás? Tom tiene 14 Sí, pero si muero No me va a salir para nada En el próximo turno Te cura uno, así Bueno Te pego 3 3 Mirá 1, 2, 3 4 puntos de victoria 1 2 3 4 puntos de victoria Y Paso el turno Muy bien ¿Te vas a quedar en el toque? ¿No ves? Él no se bajó Yo paso el turno Listo, se quedó adentro Bueno Está bien Me subo un punto de victoria Y una Inmortalidad Un punto de victoria Uy, pero nos puede matar a todos Nos puede matar a todos ahora Eh, ¿cuántos tienen? 4 4 4 Y 2 Uy, qué lindo Bueno, a ver qué sale Bueno, tenés 3 puntos de victoria Qué feo Cómo se ríen, eh Los huachos No, yo buscaría a Cerdán Una vez que decido Una vez que decido Quedarme con un dado Y vuelvo a tirar Siguiente, Ron O sea, vos tenés 3 tiradas Vos podés quedarte Lo podés tirar en la tercera, digamos Y volver a tirar todo de nuevo en la tercera Si querés Ok Eh Sí, vuelvo a tirar ahí Cará, el tema es que Si sacás un 3 ahora ganás del juego Ya está 5 puntos Ganó 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 Porque llegó a 20 Si Llegó a 21 Pepe 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 Ag danach Ganás Acá ganó Femme Bien violento fue el Table flip Si no Bueno